Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Exhiben sueldazo de Carmen Muñoz en Televisa. La conductora apareció en el programa hoy para hablar de sus nuevos proyectos lejos de TV Azteca. Tras la salida de Carmen Muñoz de Al Extremo, programa que conducía en TV Azteca en medio de la polémica, la conductora reapareció en el programa matutino de Televisa Hoy, para dejar claro que ahora tiene un contrato con la televisora de San Ángel. Mucho se habló de la salida de Carmen y se mencionó que no quiso renovar su contrato debido al sueldo que tenía en la televisora de la Jusco, por lo que salió inesperadamente del programa que conducía y la versión oficial que se dio fue que la conductora había puesto por encima la salud de sus padres y a su familia para alejarse de las pantallas, según dio a conocer la periodista de espectáculos Patty Chapoy en su programa Ventaneando. Sin embargo, es ahora el periodista de espectáculos Michelle Rubalcaba quien ventiló la cantidad que Televisa le habría ofrecido a Carmen Muñoz para convencerla de firmar un contrato con ellos, además de tener un programa más interesante para ella. En este sentido, el periodista de espectáculos Michelle Rubalcaba comentó que Carmen recibiría por lo menos 800 mil pesos al año. Cabe recordar que hace unos días Carmen Muñoz apareció en el programa Hoy para dar a conocer que tendrá un programa en Unicable. Además, lanzó el siguiente comunicado. A los medios y público en general, quiero compartir con todos ustedes que mi ausencia de la televisión se debió a mi decisión de darme un descanso para convivir con mi familia. En estos tiempos difíciles por los que estamos atravesando todos, considero que lo mejor es refugiarnos en familia y aprovechar cada instante. Comenzó el escrito. Más adelante, Carmen agregó, Durante este tiempo tuve la fortuna de recibir diferentes propuestas laborales, las cuales agradezco mucho. Sin embargo, en conjunto con mi agencia tomamos la decisión de regresar a Televisa, una empresa donde trabajé hace 16 años y la cual me ha brindado todas las facilidades, apoyo y sobre todo tiempo. Agradezco enormemente esta nueva etapa profesional y estoy segura que el proyecto que la empresa ha designado para mí será del agrado de todos ustedes. Concluyo la presentadora en el comunicado. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente video. Gracias por ver el video.